¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y darles esta bienvenida desde el top S mundialista Estadio Azteca. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Las Águilas del América, que recibirá al Gran León. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Ahí le llega el apoyo. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí van las pelotas en el área. ¡Mustez! Es una sensacional tapada. Sánchez. Hay peligro en el pase, ojo. Si lo clavan lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! No están para ganar el partido. ¡No! Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Después de este gol, en el momento le dan flujo. Lo que le estará diciendo el arquero al poste, ¿eh? Porque realmente esa pelota sí va afuera, pero pega en el palo y a festejar. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Vaya el imparo que le ha salido! ¡Horrible! ¡Vaya el imparo que le ha salido! ¡Sosa! ¡Luis Montes! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Luis Montes! ¡Se viene el empata! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. ¿Y qué esperaban? Si no hay arquero, Marito. Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Pase bastante peligrosa. Buen Sintra. Ojo con este pase y ahora... Una entrada. ¡Se puede poner al frente! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y Mario, la pelota sí la que va a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más. Me daban sacado. Han regalado la posesión. ¡Eyton! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. ¡Gol! Llegó el gol del empate medio alerta. ¡Qué empecquire! Este rocín empieza. Y cómo terminará la película. Y este gol borra cualquier entusiasmo que había provocado lo que acababa de suceder. Qué lástima porque la verdad que lo estaban haciendo tan bien, tan bien, pero que nadie se esperaba esto. ¡Qué empecquire! 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 2 a 2 el partido, no se puede quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua y ya volvemos con la segunda parte. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Y si viene desde ahí, ¿será que se viene el gol ahora? Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Busca un carril por afuera. Ahí lo tiene, pasa el curr. Esto es para ganarlo. ¡Y está gol! ¡Gol! Ha jugado el partido soñado. ¡Habtrick, memorable! Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es el mejor jugador partido, ¿no? Sí, sin duda. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! Y la verdad es que esa pelota no se lo podía escapar. Con el apoyo de su público para empatar, aún les quedó tiempo. Está claro que... Ocasión del empate. ¡Gol! ¡Hay tiempo para Milagro! Y es Fernando lo último que se pierde, es la esperanza. Y este equipo, o lo menos, ha conseguido empatar. Casi al final del partido, van empatados, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa el empate. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. ¡Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo! ¡Que ahí la tienen! ¡Ala pierde una maravilla! ¡Ojo con este pase! Y ahora han regalado la posesión. Las águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre. ¡Gol! Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. ¡Bárbaro para cortar! Así llegamos al final del partido. ¡Empatados!